El saludo para mi primito Saúlito Zeferino Que por ayocos musical primito 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 El saludo para Eliseo Robles Que radica y un santza María, California Ingato kunieka yo si iba Ingato kunieka ka si iba yo Chine juvindika kunie yo Y yo cuando se iba en tu vida Guaaba, guaaba, ato kuniukun Y por supuesto Allá para mi compa Chivano Para el compa Chaparro Eso, 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 eso Y va el saludo Para mi compita Catalino Najera Guaaba, guaaba, ato kuniukun Guaaba, guaaba, ato kuniukun Y va el saludo Hasta mi pueblito querido Santa Cruz y Tucano y Guerrero Alkno Blaze, torven Y va el saludo Que mi ropa Que mi ropa Yaneta Y va el saludo Valje